¡Aplausos! Las que no lo han preparado y muchas gracias a los que quisieran ... ¡Aplausos! ¡Qué llaman que todos queremos! ¡Anye,utenciao! Y deseo que tengas una feliz Navidad con su alma Entonces, para no... ¡Se encarar! ¡Se encarar! ¡Se encarar! ¡Feliz Navidad! Yo no encontraba que dar, pero imagínate, fue con mucho... ...mucho agradecimiento. Y muchas gracias. ¡Excel! ¡Excel! Mijas preguntando, ¿quién me está cambiando? ¿Quién me está cambiando? Pero sí, Feliz Navidad. ¡Ehhh! Dice, ¿en serio? ¿Se está cogiendo otro? ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡No! El mío es para una persona mía especial. Pero ¿qué ha hecho a la rato? El mío es... El mío es el bancho. El mío es el bancho. Bueno, pues... ...en verdad... ...quiero agradecerles a todos por la recogida... ...en el poco tiempo que tengo acá. En verdad... ...eso hace que el proceso de adaptación... ...pues sea mucho más fácil y mucho más llevadero. ¡Ehhh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Gracias! ¡Ehhh! ¡Gracias! Feliz Navidad Y hoy en verdad de nuevo Y la... No me entregar También si te dan de pieza y voy a dejar No, no Y entonces le voy a entregar a alguien muy especial en esta institución ¡Bien! 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 ¡Ya está gustando! También para alguien especial a todos les he conocido un cariño que no se imaginan porque todos me han tratado muy bien me han ayudado en el proceso ahora aquí en el trabajo y es alguien muy especial lamentablemente no se encuentra con nosotros y era Gailín que es de Lobo Que también el pará es muy especial Todos somos ustedes ¡Todos somos ustedes! ¡Y eso es Ledy! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero que las grandes con el que queremos compartir en mi hijo espero que todos se sientan bien y que queremos felicitar la película y aparte de que somos una persona también muy especial ¡Bien! ¡Gol! ¡Muchas gracias! Entonces, me dicen, bueno, dame a todos Chay, a hacerle algo. Te regalo bien mañana. Contra el verano. Esto es para ti también muy especial. Yo deseas de todos estar en esta manhã. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Mañana viene el regalo. Mejor, pero... Como dicen, aquí todos somos especiales. Pero este es para el más especial de todos. Este regalito es con mucho amor. Esperamos que a la que le toque lo disfruten. Y gracias por el cariño que ustedes me han dado. Y nada menos. ¡Ay, ay, ay! 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 Hay gente que no están perdiendo los Chay. Me da un próspero año nuevo. Que se mantengan así en familia como... Como están hasta ahora, unidos. Y espero seguir en la familia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!